Nuevo enfrentamiento entre Atala y Legarreta por La Voz Kids. Cerrada la convocatoria para la nueva temporada de La Voz Kids México, tanto Atala Sarmiento como Andrea Legarreta luchan palmo a palmo para hacerse de la titularidad de la conducción del programa, lo que incrementará la rivalidad existente entre ellas. Programada para estrenarse durante el segundo semestre de este año, luego de su versión adulta, La Voz Kids realizó la última etapa de casting en las instalaciones de Televisa Santa Fe para las dos ediciones, en la que asistieron cientos de personas para cada categoría. A cargo del productor Miguel Ángel Fox, las producciones ya trabajan en el nuevo diseño de escenografía, en los famosos sillones rojos de los coaches, así como sus respectivos jurados y conductores. En el caso de la versión infantil, se sabe que Miguel Ángel Fox está interesado en contratar a Atala Sarmiento, quien renunció a Televisión Azteca el mes pasado, como también en Andrea Legarreta, la cual se encuentra muy ilusionada en incursionar en el ámbito de los programas de la telerrealidad. Si bien Atala Sarmiento sería la que mayor audiencia podría proporcionar a la emisión infantil, lo cierto es que falta mucho para poderla confirmar, pues en principio de cuentas, tendría que negociar un contrato muy superior al que rechazó en la empresa de la Jusco, en tiempos donde Televisa actualmente cuenta hasta los centavos por atravesar por una mala racha económica. Pero más allá de los dineros, la principal barrera a la que se tendrá que enfrentar a Atala, es a las influencias que tiene Andrea Legarreta con los altos ejecutivos de Televisa, pues como ya se sabe en los pasillos de la empresa de San Ángel, la presentadora del matutino hoy ya tomó como un reto personal quedarse en la Vosquids. Y no precisamente por una mera satisfacción personal, sino para cobrar revancha en su pleito personal con Atala Sarmiento, en su intento por bloquear su posible contratación en Televisa. Como se recordará, la relación entre Atala y Legarreta no es la más cordial actualmente, debido a que Atala habló mal de la familia de su colega en el pasado, mientras que Andrea le cobró el gesto recientemente al abandonar el foro del matutino hoy cuando la rubia conductora fue de visita a la misma emisión. Aunque se sabe que Miguel Ángel Fox quiere acomode lugar a Atala en su producción, lo cierto es que su voluntad está supeditada a lo que digan los ejecutivos al final, y es precisamente en ese filtro donde Legarreta está moviendo todas sus piezas con el fin de quedarse en el proyecto. Si te gustó el video compártelo, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro siguiente borlote.